Si señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballón Soy nacido y criado en el monte, en barrancos y brechas Me he navegado el olor a ganado, hostales de mota y el cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza Ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calor o el macizo, en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, portar buenos carros Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo, no me lo he robado Los cerros borrado de la mota en greña, hostales y enaldo En un racer o a caballo, una troca ganadera Depende cual sea el motivo, el negocio la brecho por la carretera Y se han desviestado, nomás con plebitas, la geni me espera La Virgen de Guadalupe, mis locuras en el pecho Es cierto que soy creyente y aunque estoy muy fleve También soy muy serio si se ha preguntado Por lo mujeriego viene de mi abuelo Con orgullo digo soy de rancho y si visto de marica no olvido el pasado Los mejores consejos de un viejo muy agradecido a mi padre adorado El perro es testigo que entre los finales yo me le he rifado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!